cómo ganar dinero en youtube puedes ganar dinero si te postulas al programa de socios de youtube y te aceptan es posible que también cumplas con los requisitos para recibir bonificaciones como parte del fondo de youtube short incluso si no perteneces al programa de socios de youtube si formas parte del programa de socios de youtube puedes ganar dinero en la plataforma sin embargo esto también implica que te evaluarán con un estándar más alto para asegurarse de recompensar a los creadores buenos primero revisan los canales antes de aceptarlos en el programa de socios de youtube asimismo revisan constantemente los canales para asegurarse de que cumplan con los lineamientos y políticas no es necesario que los canales moneticen contenido en youtube a fin de ser aptos para el fondo de youtube son también son aptos los creadores que forman parte del programa de socios de youtube y los canales que pertenecen a redes multicanal las formas de ganar dinero en el programa de socios de youtube son mediante ingresos por publicidad con anuncios gráficos superpuestos y de vídeo mediante las membresías del canal donde tus miembros realizan pagos mensuales recurrentes a cambio de los beneficios especiales que ofreces con super chat y super calco manías donde los fans pagan para que se destaquen sus mensajes en los chat de las transmisiones con los ingresos de youtube premium donde obtienes una parte de la tarifa de suscripción de los usuarios de youtube premium cuando miran tu contenido y con la biblioteca de artículos promocionales donde los fans pueden ver y comprar los artículos promocionales oficiales que se muestran en tus páginas de reproducción cada función cuenta con sus propios requisitos de elegibilidad además de los suscriptores y el recuento de vistas algunas funciones específicas podrían no estar disponibles si los revisores consideran que tu canal o vídeo no son aptos estos límites adicionales existen por dos razones principales la más importante es que deben cumplir con requisitos legales en todas las áreas donde la función está disponible y la otra razón es que deben asegurarse de que cuentan con el contexto necesario de los canales para evaluarlos y así poder recompensar a los creadores buenos por lo general esto quiere decir que necesitan revisar más contenido ten en cuenta que revisan los canales constantemente para asegurarse de que el contenido cumpla con sus políticas los requisitos de elegibilidad mínimos para activar las funciones de monetización son para los ingresos publicitarios ser mayor de 18 años o contar con un tutor legal mayor de 18 años que pueda administrar los pagos mediante ad set y crear contenido que cumpla con los lineamientos del contenido acto para anunciantes para las membresías del canal ser mayor de 18 años y tener más de mil suscriptores para la biblioteca de artículos promocionales debe ser mayor de 18 años y tener más de 10 mil suscriptores para súper chat y súper calcomanías debe ser mayor de 18 y vivir en un país o región donde esté disponible el súper chat y para los ingresos del youtube premium que un suscriptor de youtube premium mire el contenido que tú creaste sobre el fondo de youtube short es una reserva de 100 millones de dólares para recompensar a los creadores por su esfuerzo por crear short originales y creativos que deleitan a la comunidad de youtube se comunican con miles de creadores todos los meses a fin de informarles que cumplen con los requisitos para recibir una bonificación de short del fondo los requisitos para adoptar a la bonificación de los short son los siguientes pertenecer a uno de los países o regiones disponibles los cuales te dejo una lista de ellos en la caja de descripción y te adelanto que españa sí que está incluida también los creadores de entre 13 y 18 años su tutor legal madre o padre debe aceptar las condiciones y configurar una cuenta de upset para recibir los pagos si aún no tiene una vinculada a su canal y por último haber subido al menos un short acto durante los últimos 180 días youtube te permite ganar dinero y recibir bonificaciones de short a cambio de subir contenido atractivo y de buena calidad a la plataforma ten en cuenta que es posible que debas pagar impuestos a tu país de residencia por cualquier ganancia que obtengas a partir de los vídeos monetizados en youtube consulta con las autoridades tributarias locales para obtener información detallada si esta información te ha sido de utilidad deja tu like y comentario para seguir compartiéndote más contenido sobre la plataforma de youtube